Hola a todos, bienvenidos a este canal, yo soy Sara, él es Río y ella es Psycho, y hoy os vamos a enseñar un unboxing con el último pedido que hemos hecho en la página web de Cool Parrots. Esperamos que os guste mucho, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pienso es la base de la alimentación tanto de nuestros Amapornis como de las piruras, aunque en los dos casos lo reforzamos con otros piensos. En el caso de las piruras, su alimentación básica, aparte del Citapus Mini, es el Harrison's Alta Energía. Les damos esta fórmula ya que tanto Río como Aiko no llegan todavía a los 6 meses y es recomendable darle la fórmula Alta Energía para aportarles más energía. Después hemos cogido dos paquetes de mixtura de la marca Bersele Laga Prestige. En este caso, esta es la mixtura específica para los Agapornis, pero en el caso de Río y Aiko cogemos la misma marca, pero específica para loros amazónicos como lo son ellos. Para finalizar, en el apartado de alimentación no es tanto un alimento sino un complemento, son esta mezcla de semillas. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres semillitas? Es esta mezcla de semillas que lo uso sobre todo para forrajear, para ponérselo en el parque cuando están sueltos y básicamente es una mezcla de varias semillas secadas al sol y les gusta mucho y aportamos un enriquecimiento ambiental ya que está presentado en un formato muy natural en sus ramas originales. ¡Oh! ¡Que te he manchado el ojo, hijo mío! ¡Es pintado de vermel! ¡Ay! ¡Te he manchado el ojo! ¡Pedón! El punto fuerte de este pedido son todas estas novedades que ahora os voy a enseñar juguete por juguete. Son de la colección Natural y a Río, como está diciendo Yaiko y a los Agaponis les encantan. Así que ahora voy a proceder a enseñaroslo uno por uno. Vamos a empezar por este de aquí que personalmente es el que más me gusta. Es un espiral que tiene un alambre en la parte interior entonces lo podemos poner a la medida que más nos gusta. Este espiral, si lo estiramos totalmente, alcanza a medir un metro, pero la característica que tiene y lo mejor y lo que más les gusta a ellos, aparte de poder trepar por el espiral, es todos los elementos que tenemos en la parte inferior. Aquí en la parte inferior encontramos diferentes piezas, pero principalmente vemos elementos de cartón, como es esta taza en la parte superior y otras piezas de cartón, como pueden ser este rulito de aquí o estas piezas en la parte inferior. Para separar todos los elementos encontramos bolitas de madera, también tenemos piezas de calcio y piezas de corcho. El siguiente juguete es este columpio maravilloso de aquí. Se parece mucho al anterior, pero la diferencia principal es que el otro es un espiral y este es un columpio cerrado. Este, igual que el otro, también tiene en su parte inferior todo lo que va a hacer que nuestros loros se distraigan, aparte de vivir colgados en él en sí. Entonces, aquí tenemos una pieza de corcho como pieza principal y en igual que el otro tenemos piezas de cartón, bolitas de madera y en este caso tenemos piezas de coco y piezas de calcio. Para que veáis la medida, aquí tenemos a río y es un columpio bastante grande. Aquí tenemos otro columpio, en este caso su tamaño es un poco inferior, pero este está compuesto principalmente por piezas de corcho. Bajo mi experiencia, el corcho les gusta muchísimo y nos aporta varias cosas positivas, entre ellas el limado de pico y el limado de uñas. Aquí tenemos, igual que los otros, diferentes elementos naturales. Tenemos el cartón en la parte superior, luego tenemos papelitos rizados, elementos de corcho, elementos de madera, calcio y después aquí tenemos también trenzas de cáñamo. Este juguete de aquí se llama corkistix y que mejor que corcho y sticks. Nada, es la combinación... Es la combinación perfecta. Este juguete aparentemente es muy sencillo, pero los elementos que lo componen para ellos son muy interesantes. Aquí en casa los sticks y el corcho son los elementos que más funcionan y aquí lo podéis comprobar. Este juguetito de aquí es muy interesante, más que nada por los elementos que a ellos les llaman muchísimo la atención. Aiko acaba de ver este juguete y no ha dudado ni un momento a acercarse. Los elementos que lo componen son estas ramas rizadas de ratán, todo el interior de papelitos rizados y toda la base de cartón. Este juguetito de aquí es el último que hemos pedido de la colección natural y este, igual que los otros, al tener papelitos rizados y los sticks, les encanta. Lo bueno que tiene esta colección de juguetes es que tratan en la mayor medida de que todos los elementos sean naturales y tengan los menores elementos metálicos posibles. Este precioso atrapasueños de aquí está compuesto por discos de hoja de palma. ¿Qué van a hacer nuestros loros con este juguete? Y es principalmente destrozarlo. Esto de aquí son los haichu y siempre intento tener en casa. Básicamente no deja de ser heno y esponja natural, pero sobre todo a los agafornis, a las hembras, a hacer nido, les encanta. Deciros que vienen tres unidades y por el precio que tiene, sale muy rentable por el rato que se están ahí mordisqueando simplemente con un puñadito de heno. Este juguetito de aquí, aunque es muy pequeño, sobre todo a los agafornis, les gusta muchísimo. Se llama Comet y está compuesto principalmente por dos bolas y una estrella de hoja de palma y en la parte inferior de una bola de cuerda. Este coco tan gracioso en forma de mono se llama Coco Monkey y básicamente es un coco 100% natural que en el interior tiene diferentes elementos para que ellos lo puedan sacar. También podemos aprovechar para poner alimentos, para poner premios, para que puedan forrajear. Este juguete es basket case y básicamente está compuesto por dos cestas de mimbre que están cerradas entre sí con eslabones de plástico y tiene todo el interior de papelitos rizados. Después en los extremos exteriores tiene estrellitas de ratán y en el inferior una campana que la vamos a retirar por seguridad. Aquí tenemos a Coco Eclipse y esto básicamente es un trozo de corteza de coco con todos sus pelitos naturales para que puedan mordisquearlo. Y en el interior tenemos un trozo de trenza de hierba marina y diferentes piezas de madera. Sticks, papelitos rizados y hojas de palma. ¿Qué puede haber mejor que esa combinación? Estoy segura que tanto a Río Baico y a los Agafornis este juguete les va a gustar muchísimo. ¿Qué es esto? Esto es un juguete triple baskets destrozado. ¿Qué es esto? Un juguete triple baskets nuevo y es que este juguete les ha durado como dos o tres meses. Lo han destrozado y se han pasado horas jugando. Les encanta. Triple baskets está compuesto principalmente por tres cestas de bambú que está relleno de fibra de coco. Después tenemos diferentes piezas como son las conchas, el maíz y el coco. Parecido a triple baskets y sabiendo que estos materiales les gustan tantísimo he cogido este de aquí. Principalmente igual que el otro está compuesto por esta cesta de bambú, relleno de diferentes papelitos naturales de colores llamativos que como veis dan resultado. Y después tenemos en la parte superior e inferior trozos de coco. Tiene muchas cosas como esponja, maíz, madera, bolitas en la parte inferior. En resumen, como podéis ver, es perfecto. Y como en todos los pedidos aprovecho para repostar lo que serían piezas individuales para hacer juguetes nosotros en casa o para usar como juguete de pata como está usando Río en este caso. Aquí tenemos dos bolitas rellenas de papel de rizados, tenemos varias unidades de sticks, tenemos cadena de bambú y después también tenemos por aquí borlas de razzia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya parecido útil. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo dejáis en comentarios. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros a este canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Hasta el próximo vídeo, adiós.